Música Y empecé en el año 84 Tenía una pobreza total, cortaba ladrillos Había veces que no llegaba al día cortando Era bastante malo ¿Cuántos años tenías? Creo que tenía 22 años Vine a jugar a la pelota acá a Roca Y peleé como con 4 o 5 En un partido de fútbol Sí, en un partido de fútbol Así que ahí la gente te ve Pero uno como es bruto Y cargaba camión a pala para los hornos Tenés mucha fuerza en los brazos Parecía un tipo que hace pesa Y bueno, cargaba unos sopapos Y ahí llegó a Chura mi hermano con Salvucci Así que me dijeron Che, te vimos peleando en tal lado Una mentira, viste Uno dice así que ahí anda el comisario Roberti Si no venía al gimnasio en luna a tal hora Te vamos a llevar a peso Y bueno, así que de alta barda Me venía al gimnasio en las 8.27 Y ahí empecé Sí, mi primera pelea de amateo La hice en el Deportivo Roca En el bajo cero Empaté esa pelea Y bueno, de ahí me quedó gustando Me quedó gustando Y empecé a entrenarme Empecé a hacer caso Empecé a correr a la mañana Lo que me decía Salvucci lo hacía Y bueno, empecé a salir adelante Bueno, he peleado el recorrido Y como es, gracias a Dios He conocido varios lugares Que a veces De la pobreza que uno tiene Con la plata que tenés No voy a alcanzar a llegar ni a Gómez Pero bueno Gracias al boceo He conocido muchos lugares ¿En qué momento tomaste la decisión vos Y la gente que estaba con vos De comenzar a hacer boxeo profesional? ¿Después de cuántas peleas amateo? Y yo de los 22 años Debuté a profesionales A los 24 años Porque ya se me iba la edad O sea, hice 14 peleas Gano más de amateo Y debuté a profesional Con un tal Chamorro Un correntino En centenario Empaté esa pelea Entonces ya a la gente Le quedó gustando El nivel bocístico Que estábamos llevando Y bueno, de ahí empezamos A hacer buenas peleas ¿Cuál fue la pelea Que más recordás De tu carrera como boxeador? No, la pelea más dura Más dura, dura que tuve Que en el último round Casi me ganó por los campos Fue con Rufino Narvá Y un mendocino Que era campeón argentino Sudamericano Y fue una pelea muy dura Muy dura En el último round Me agarra en el rincón Y me pega 4 o 5 coñazos En la nariz Parecía que se me había agarrado Amoníaco, viste La sangre Y terminó el round Ahí sí que me salvó la campana ¿Te tocó compartir momentos Con boxeadores muy grandes De la Argentina a vos? Sí Todo campeón Acá no había El perro de la vecina Acá eran campeones Y la gente te exige Te exige Cuando vos vas No, trajeron un muerto No, le trajeron a este Es una mentira Es una mentira Morocho, vos viviste un tiempo Con un histórico boxeador De la Argentina Sí, viví 6 meses en Buenos Aires Con Coyi Cuando era campeón del mundo Ahí fue que me supone Una pelea en Italia Santo Sacariami Saca el pasaporte La cédula federal Después me supone Una pelea en la India Y bueno Yo creo que a veces Cuando tenés que ser pobre So pobre Eran por 200 mil dólares En aquel momento Era mucha plata Y bueno Se te supone Una pelea de esa 200 mil dólares Y no lo gano En 20 años trabajando Acá en la Argentina Si tuvieras que elegir De nuevo Volver a los 22 años ¿Elegirías ser boxeador Nuevamente? Hoy por hoy sí Hoy por hoy Con la cabeza abierta Como tengo Con los pensamientos Que tengo Realmente sería boceador ¿Cómo fue Dejar el boxeo Para vos? ¿Lo sentiste? ¿Te dolió? Y dejar el boxeo Fue algo que Para mí no lo hubiese dejado nunca A veces Pasar por un gimnasio Los mirar y Eh Si no tenés 400 pesos No entras Y yo digo Habiendo sido boxeador Toda la vida Loco te cobran 400 pesos Y bueno No me da el cuero Para poner 400 pesos Para ir a un gimnasio Yo creo que a mucha gente No le da el cuero ¿Te gustaría poder enseñar Todo lo que aprendiste? Todo No le da el cuero No le da el cuero